Bueno, a ver, viste que siempre se dice que las personas, o los japoneses, son muy ordenados, inteligentes, metódicos, disciplinados. Bueno, querés ver... Sofía Fernández, perdón. Casi, ya estaba a punto de... Sofía, vos querías participar de este segmento? No, si quieren me voy, si quieren. De repente sentí dos ojos acá, se hicieron así. Aparte, Sofía, no es de la persona. Se lo hacés a Pablo Gerardo y te lo podés llegar a perdonar. No, Sofía, no te lo deja pasar. Incluso puedes llegar a arrojarte algo, ahora no porque estamos en cama. Así con el teléfono. No. Bueno, esto lo va a contar Sofía Fernández. Chica, no me dejen con mala fama. Bueno, voy a empezar a contar. Bueno, tras el triunfo, recién mostramos una parte dentro del estadio donde jugó Japón contra Alemania, que habían limpiado absolutamente todo lo que habían dejado los hinchas en las gradas del estadio. Pero, ¿cómo fue el festejo en Japón? Bueno, recordemos que, o mejor dicho, como en todas las ciudades, cuando se gana un seleccionado, ¿qué se hace? Se reúnen todos en una esquina emblemática de la ciudad. En Lobelisco. Bueno, en Lobelisco o aquí en el ex kilómetro cero. Pero miren, ellos se reúnen, celebran, pero sin infringir la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el semáforo está en rojo, cruzan la calle, festejan en la calle, pero cuando el semáforo da verde, todos otra vez a su lugar para que circule el tránsito. ¿Cómo los bancos? Estás haciendo una broma. Sin modificar absolutamente nada. Pero miles y miles de personas se reunieron en una esquina muy emblemática. Y mirá, ahora da verde y se van todos hacia la orilla de la calle para que circulen los vehículos. Mirá, en rojo ya se van volviendo, ¿no? Dicen, bueno, está por largar. Y deben tener como nosotros, el contador. Ahí da verde y miren, dejan la calle totalmente despejada. La verdad es que son un ejemplo en todos los sentidos, sobre todo en el orden, ¿no? Ahora va a dar verde, van a ver, rojo mejor dicho, y otra vez vuelven a reunirse y festejar. ¿Y así estuvieron toda la noche? Así estuvieron todo el día. ¿Cuánto horas, dice? Así estuvieron. Cambió 203 veces el semáforo. Bueno, pará, dice, hay que ganar la Alemania, ¿eh? O sea, no sé, nosotros no sabemos, imagínate. Bueno, los árabes, todo lo que hicieron, hasta le regalaron un hotel, un feriado. ¿Qué otra cosa más? Porque me había olvidado, eran tres cosas. Era el feriado, un yacimiento petrolero. Para acá, ¿no? Ah, no, tanto no. Pero eso es para el próximo. Es que es un montón, y para Japón también. La verdad es que el triunfo lo festejaron, pero a lo grande, pero cumpliendo las normas. Así que bueno. Muy bien, muy bien los japoneses.